Hay un problema que para nosotros es fundamental, que es el tema de la percepción. Nosotros, y le puedo mencionar, de acuerdo a la estadística que revisamos cada semana, pues hay excelentes resultados, pero pregúntele a la ciudadanía cómo se siente. Y la ciudadanía dice que no se siente segura. Un ejemplo muy palpable, los recientes desconocimientos en el estado de Guanajuato. Tenemos vías de contingencias completamente, intervención de la federación. Básicamente estamos a 30, 40 kilómetros de Michoacán. Y aún así nosotros vemos que el tema de percepción es complejo. ¿Cuál sigue siendo zona roja en ese sentido? No, bueno, ahorita ustedes saben, en la estrategia anterior traíamos, de los 50 municipios prioritarios traíamos cuatro, que era Lázaro Cárdenas, que era Zamora, que era Uwapan y ahora que era Mojito. Ahora acaban de dar a conocer de los municipios donde hay contingencias. Y bueno, pues el único municipio que nos aparece es el de Uwapan. Y es donde no queremos escatimar esfuerzos y seguir trabajando. Gracias.